Amigos, ¿cómo están? Les saluda Manuel Lemus de JL Tendencias. En esta ocasión cuento con el teléfono Huawei Y9A, un teléfono que cuenta con cuatro fabulosas cámaras y su cámara de selfie en la cual se retrae. Bueno amigos, vamos al desempaquetado de esta cajita para ver lo que contiene ahora. Amigos, vamos con el desempaquetado del Huawei Y9A. Como podrán ver, ya viene incluido lo que es el App Gallery para que puedan descargar las aplicaciones desde su tienda. Como podrán ver, esta es la caja. Vamos a ver las características porque abajo nos dice las características del teléfono. Este es el teléfono que cuenta con 128 GB, 6 de RAM, color Mirinic Black. Vamos a ver lo que trae en la caja. Vamos a quitar aquí los plastiquitos. Los quitamos y pasamos a ver lo que trae. Acá viene el teléfono envuelto en bolsa de nylon. Aquí está, como pudieron ver, ese es el color que nos refiere en la caja. Es un color muy bonito. Lo voy a bajar un poco por la luz. Como podrán ver, ahí lo van a poder apreciar. Voy a quitar un poco esto. Es la luz que tengo yo acá, pero vamos a ver acá. Si pueden apreciar un poquito el color. Y este es el color del teléfono. Lo dejamos acá a un lado. La caja trae lo que es su pinchito. Una funda de silicona. Les aconsejo que compren una mejor, porque esta es solo para protegerlo de pequeños rayones, no de golpes. Está bien que traiga una funda, porque muchas veces no llegan las fundas rápido al mercado. Pero les aconsejo que compren una más durita. Vamos a colocársela. Y una vez para evitar rayones, cuesta un poquito. Está algo ajustada. Me gusta que esté ajustada. Lo que no me gusta, que desproteje esta parte. Aquí debería protegerla toda, tener solo el espacio para la cámara y el flu. Pero bueno, dentro de la caja trae lo que es su cable con entrada USB y tipo C para el teléfono. Como los podrán ver ahí, USB y tipo C. Trae lo que son sus auriculares con plum. No, son unos auriculares que suelen, uy, qué chilero. Pero sacan esa función. Y trae lo que es también su cargador de carga rápida. Este cargador para que podamos utilizar este teléfono de una manera rápida y eficiente. Lo que trae el teléfono en la parte frontal es su... El teléfono cuenta con una pantalla de 6.63 pulgadas. En la parte derecha cuenta con los botones de encendido con lector de huella. Volumen arriba y volumen abajo. En la parte izquierda no cuenta nada. Es totalmente liso. Como podrán ver, no cuenta con nada. Es liso. En la parte inferior cuenta con lo que es el altavoz, el micrófono, la entrada tipo C y la bandeja para la SIM card. En la parte superior cuenta con un segundo micrófono, la entrada blue y la cámara de selfie. La cual se retrae al momento que no se está utilizando. En la parte de atrás cuenta con sus cuatro fabulosas cámaras, su flash. Las cuales vamos a hablar de cada uno en su momento. Y van a ver las funciones de este fabuloso teléfono utilizando sus cuatro cámaras. Con este teléfono pueden llegar a tomar fotografías de hasta 64 megapíxeles. Algo que no se ve mucho en los teléfonos de gama media. Este es un teléfono de gama media. Y vamos ahora con analizar y ver cómo toman cada una de esas cámaras con las que cuenta el teléfono Huawei Y9A. Amigos, estoy con el Huawei Y9A. Vamos a ver el zoom. Este es el zoom 10x del Huawei. Ya se ve un poquito distorsionada la imagen. Recordemos que es un zoom digital. Este es el zoom digital que tiene el Huawei Y9A. Regresando a lo normal. Esta es la cámara normal ya sin zoom del Huawei. Para mí una cámara muy buena para tomar videos. No graba en 4K. Que quede claro, no graba en 4K. Pero sí tiene una gran definición. Algo que me gustó de la cámara macro es la nitidez con que toma las fotografías. En este caso utilicé una moto a escala y la verdad me sorprendió porque toma todos los detalles de esta moto que está gastada. Entonces se ven las rajaduras, se ven la pintura que se ha caído. Entonces los detalles son muy buenos en este Huawei con su cámara macro. Entonces como pueden ver en estas fotografías se ve el desgaste de la moto y se aprecia con nitidez el desgaste a un nivel macro. Algo que caracteriza este Huawei en sus funciones de la cámara no cuenta con modo noche. En este ejemplo les estoy mostrando que se puede tomar en la noche una buena fotografía pero ya tienen que irse a la opción Pro. En la opción Pro van a poder jugar con la apertura, con el ISO, la profundidad y es cuestión de saber un poco de cuestiones de fotografía profesional pero podrán tomar fotos en la noche o con poca luz. Como podrán ver yo puse de ejemplo estas dos fotografías de un nacimiento ya que aquí en Guatemala se quitan hasta el 2 de candelaria. Y como pudieron ver al principio está oscura, después está un poco clara y al final se ve un poco más iluminada. Pero fue que yo utilicé la opción Pro de esta cámara la cual es muy buena. En la parte de atrás como podrán ver en este círculo cuenta con cuatro cámaras. La cámara principal de 64 megapíxeles, la cámara angular de 120 grados de 8 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y una cámara retrato de 2 megapíxeles. Esa es en la parte de atrás y en la parte frontal cuenta con su cámara de 16 megapíxeles. Esta cámara como pueden ver es la cámara que se retrae. Con la cámara en el modo profesional se le tomó una fotografía a la luna. En esta ocasión era una luna llena. Recordemos que este zoom es digital pero aún así logró captar las sombras de la luna. Es decir, las siluetas que están en la luna. Imaginen que este zoom no fuera digital sería excelente pero es lo que se le puede pedir a este teléfono. Pero a comparación de otros que tienen un zoom digital y tienen una opción Pro no logran captar los detalles de la luna. Este lo logró no al 100% en un 15% pero por poco saca el trabajo. En modo profesional. Amigos como podrán ver en la cámara principal y la cámara frontal de selfie. Lo que es fotografía de retrato son muy bien tomadas. En la cámara frontal que es la cámara de selfie. La nitidez baja un poquito ya que solo cuenta con un lente. Mientras la cámara principal la nitidez un poco mejor. Porque cuenta con sus cuatro fabulosas cámaras. Hay una pequeña diferencia. Pero la calidad en fotografía de retrato en ambas cámaras frontal y principal es muy buena. Amigos gracias por llegar al final de otro video. En esta ocasión tuve la oportunidad de presentar este fabuloso teléfono de Huawei. El Y9A. El cual tiene su cámara que se retrae. Como podrán ver ahí tengo ya la cámara retraída. Y me despido de esta manera. Con esta cámara de este Huawei Y9A. Y amigos no olviden suscribirse a mi canal. Aquí. Darle clic a la campanita de notificaciones. Para cada vez que suban videos sean notificados. No olviden seguirme en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Y ahora contamos con TikTok. Amigos nos vemos en un próximo video. Chao.